personajes, así este como tipo chibi, ah ese premium no yo creo, ah va a degradar, es que rango es 22, hay regime, ya quedamos creo oh maldición me cubrí, digo me, oh que pensé que iba a agarrar, pensé que iba a agarrar en el aire y hasta me andaba zafando no que mentira a ver si no me mata al toque se cubre, cuando lo quiero castigar, tengo que guiderar algo, ataques bajos tal vez que no es una opción eso, que reyes no va a ser esa porquería oh no manches no llegué no sé, creo que el lag es mío, otra vez, me está volviendo a atacar, si no mejor ya lo dejamos con esta partida no sé por qué no sé por qué qué rayos, si no me cubrió, baja no manches, este tipo tiene un montón de recobre no yo creo que lo dejaremos hasta ahí porque sí no, pues no, pues qué suerte las muñas, no sé Bien, el S Arroja tu porquería No manches, cuánto recovery tiene De verdad No puede ser A ver Buenísimo Hola mi amor, muy buenas noches Ya casi estaba a punto de dejar el juego Porque me está atacando el lag de maneras ¿Esto no se murió? En esa porquería Buenísimo No llegué, ¿es en serio? No, yo creo que sí No sé si es él o soy yo Se supone que sí le debía haber pegado Tiene esa mano Que a ti no te sale Jey, sí se pudo Muchas gracias mi amor Que todo fue, todo es gracias a ti Ay, perdón Hola os Fuera Bien Me imagino llegar hasta acá abajo y para que me maten Ya está empezando, creo que sí soy yo ¡Oh! Sí, sí soy yo, él no creo porque está por cable De hecho, tú ya no lo llegaste a ver, pero pelé Bien Buenas noches y varias, ahorita que lo pienso, nada más dije ya regresé Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ok, no pensaba que se fuera a estrellar en la pared Buenas noches Buenas noches Si lo hubiera pegado Buenas noches Buenas noches Está muerto Voy a desactivar y activar rápido la capturadora porque no se escuchó este... Buenas noches 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 Ah, casi llego ¿La ves? No me salió No puede ser Ay, me agaché Maldición, no está saliendo bien No, estoy muerto Buenísima, muy pensada que estaba muerto, la verdad Y el Gabor sí está muerto Ay, es de él Se va a poner violento Obviamente los que quieren ascender Se ponen muy violentos Oh, palición Se lo gastó, ¿no? Ah, su patadita Bueno Ay, no, 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 no Le quise pegar Ah, no me agarro Es un que se quita No estoy seguro Si con Uno y dos o solo dos No puede ser Qué mala suerte Bien Mishima Mishima Final round Fight Ay, tío, ay Qué la basta Qué suerte ¡Ah! 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 No me he terminado. ¡Bien! ¡Gracias! y 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 la vez ok siempre hace esos tres seguidos ataque abajo dos veces abajo y después arriba y 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 es raro que los kazuyas hagan eso nunca me lo espero y ando perdiendo todas ahora sí y 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